Los hospitales en el condado de Los Ángeles que están a capacidad máxima y al borde del colapso han tenido que expandirse a zonas alternativas para atender al creciente número de pacientes con COVID-19. En este hospital al sur del condado han convertido las salas de espera y esta tienda de regalos en áreas de cuidado médico. Nuestro hospital consiste de 131 camas y esta mañana contabilizamos a 224 pacientes, dijo esta doctora. Las filas de quienes sospechan haber contraído el virus parecen no tener fin. Se teme que podría señalar la llegada de una ola sobre esta ola de casos. Enero podría ser peor que diciembre, dijo el doctor Anthony Fauci. A pesar de las medidas adicionales que han tomado los hospitales para atender al diluvio de pacientes, simplemente han llegado a un punto en el que no hay más espacio para recibirlos. La crisis hospitalaria no se detiene al espacio físico. También comienza a escasear equipo crucial como ventiladores y los héroes al frente de la batalla. El personal médico que también se ve afectado por el virus. Yo soy el encargado de la casa. Me daba mucho miedo porque yo podía perder una de mis hijas. Ante la emergencia sanitaria, el Estado está enviando un equipo especializado para ayudar en los hospitales del condado de Los Ángeles, que está por alcanzar los 10 mil fallecimientos por coronavirus. Además de las fallidas alertas y la orden de permanecer en casa, que fue extendida hasta nuevo aviso en gran parte de California, se está ordenando una cuarentena de 10 días para quienes salgan del condado. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.